Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me va a estar tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer, abrázame. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si fuera ahora la primera vez, abrázame. En un solo momento, en la eternidad, me quedaré sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar. La sombra de tu cuerpo y la soledad, serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, seguirá contigo el tiempo y mi mejor edad, te seguiré queriendo cada día más. Te esperaré a que vuelvas y te vas.